Para Carola, las Carolas, está loco hermano, está loco, no, está contento, está contento. ¡Nubia! Carola, me tiene pena, Carola, me tiene pena Carola, porque la vida descubrí, porque la vida descubrí, que se bañan en la quebrada, no te dé pena Carola, porque van en paraíso Carola, no sabes nada, no sabes nada. La mujer tan de bolita, la mujer tan de bolita, debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre, de la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies, su belleza natural, su belleza natural. Carola, me tiene pena, Carola, me tiene pena Carola. Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena. Carola, me tiene pena Carola, porque la vida descubrí, porque la vida descubrí, que se bañan en la quebrada, no te dé pena Carola, porque van en paraíso Carola, no sabes nada, no sabes nada. Carola, la mujer tan de bolita, debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre, de la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies, hombre, su belleza natural, su belleza natural. Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola. Carola, me tiene pena Carola, me tiene Córdoba, dirí, de la cabeza a los pies, hombre, de las aldeas natural. ¡Gracias por ver! One Rep Events, conjunto con Casa Torres.